Bueno, como saben, este domingo se realizaron elecciones presidenciales en Panamá y según datos del Tribunal Electoral, Laurentino Cortizo, el candidato del Partido Revolucionario Democrático, un partido tradicional, ha logrado el triunfo con 33% de los votos, con una pequeñísima diferencia de apenas 40.000 votos sobre su más cercano competidor, el candidato Rómulo Ruz. El mandatario interino de Venezuela, Juan Guaidó, ya le envió un mensaje de felicitación al presidente electo, ha dicho que tiene la esperanza de que las relaciones se fortalezcan y que Panamá continúe apoyando la ruta a la transición. Para analizar justamente cómo pudiera evolucionar la relación de Panamá respecto a la transición a la democracia en Venezuela, tenemos con nosotros a Fabiola Zavarsa, embajadora de Venezuela en dicho país. Es ingeniero civil, tiene un diplomado de gerencia y políticas públicas, un máster en administración de empresas, ha sido fundadora del Partido Primero Justicia y nos atiende desde Ciudad de Panamá. Muy buenas noches, embajadora. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Mariana. Bien, gracias por el contacto. ¿Qué puede significar este cambio de gobierno y este cambio de partido de gobierno a la transición a la democracia en Venezuela? Lo que significa es lo que ya Panamá da un gran paso, que seguirá apoyándonos y de la mano con los venezolanos hasta restaurar la libertad de nuestro país, Venezuela. Esto es un pueblo que está comprometido y sus autoridades y las que acaban de ser reelegidas, las que fueron escogidas ayer, con todos hemos compartido y todas están unidas en el sentimiento y en recuperar los derechos humanos para los venezolanos. Así que, Mariana, estamos convencidos y seguros que vamos a seguir transitando de la mano de este país amigo, hermano, que ha sido punta de asta en todo lo que ha sido el Grupo de Lima para recuperar la libertad y la democracia de nuestro país. ¿Ya conoce usted a Laurentino Cortizo, el candidato que ha resultado electo? ¿Ha tenido oportunidad de conversar con él o tiene previsto reunirse con él? No hemos tenido oportunidad directamente, pero sí parte de mi equipo ha estado en conversación con el equipo del candidato escogido, de Nito Cortizo, e igual que tuvimos conversaciones con diferentes candidatos y todos, y es el mismo sentir de todo el pueblo panameño, está reflejado porque todos están unidos, como dije anteriormente, en recuperar la democracia en Venezuela y hacia ese camino. Y hemos tenido también participación en la pregunta siempre de cómo los diferentes candidatos estarían frente a la opción de Venezuela. Todos coinciden y están convencidos de que es la posición de Panamá, siempre se va a mantener y saben, reconocen al régimen de Nicolás Maduro como ilegítimo y comprometidos a seguir transitando y reconocer al gobierno de Juan Guaidó hasta conseguir todo lo que es los apoyos para conseguir la libertad. ¿Usted confía en que ese es un apoyo firme? Porque si bien Cortizo reconoció al mandatario interino, a Juan Guaidó como presidente encargado, también ha dicho que va a mantener bajo la lupa todas las decisiones que ha tomado Panamá con respecto al gobierno de transición. ¿No cree que haya ninguna variación, que no vaya a cambiar el apoyo, el soporte que le ha ofrecido Panamá-Venezuela? Mira, estoy súper convencida de que cuando se refiere a seguir transitando todo lo que pueden ser los apoyos para Venezuela, estoy segura que van a seguir sumándose en mayor proporción y sobre todo en esta etapa tan importante, tan culminante que estamos ya viviendo los venezolanos y que aquí en Panamá se siente por donde tú vas, todos los apoyos son indiscutibles y los mandatarios escogidos, en este caso Nito Cortizo, no es indiferente a lo que oímos todo el tiempo en la calle, porque los ojos del mundo no son ciegos ante las imágenes y el sufrir de los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Por eso es que hemos adelantado conversaciones. Hoy también tuvieron conversaciones importantes lo que fue el candidato Nito Cortizo con nuestro presidente Juan Guaidó y estamos comprometidos y estamos seguros que vamos a seguir esta alianza, profundizándola precisamente para ayudar a más venezolanos. Embajadora, sobre otro tema, la semana pasada el Grupo de Lima anunció que se acordó la creación de un grupo que va a revisar la comisión de delitos como lavado de activos, como corrupción por parte de colaboradores del régimen en los distintos países que forman parte del Grupo de Lima y en los países de América Latina. ¿Qué detección se ha podido hacer de la posibilidad de estos delitos por parte de colaboradores del régimen desde Panamá? Eso es algo que se viene trabajando hace mucho tiempo de manos de una comisión de la Asamblea Nacional y hacia eso Panamá siempre es un país muy transparente y tiene un sistema, una superintendencia de banco, la cual es muy estricta en todos sus planteamientos legales y así que de la mano precisamente con la comisión de la Asamblea Nacional seguiremos profundizando todo lo que serán estas medidas que los países de Lima se siguen sumando para ayudar a conseguir y de congelar todo lo que son estos patrimonios. Por eso es importante también decir y aprovechar que desde el 18 de marzo que fuimos reconocidos por el gobierno de Panamá, la primera acción que hicimos fue precisamente congelar las cuentas del Estado para que no continuaran siguiendo siendo saqueadas por otros por los que estaban en el régimen usurpador. En esa semana ya transitamos todo lo que fue las acreditaciones y finalmente ya en este momento lo que es todo lo que son los bienes del Estado lo tenemos salvaguardados en Panamá. Así que continuaremos y transitaremos para que todos los bienes del Estado y todo lo que sea estos dineros, productos de la corrupción, sean congelados lo más pronto posible. Embajadora, los venezolanos han tenido la lamentable oportunidad de vivir algunos episodios de rechazo por parte de algunos ciudadanos panameños, pero quisiera saber su opinión sobre esto, ¿qué se puede aportar por parte de la delegación del presidente encargado, Juan Guaidó, en Panamá para evitar estos roces y para evitar también que la actitud del país receptor o de los ciudadanos del país receptor sea la que corresponde a los ciudadanos venezolanos? Claro, esto es lo que ya precisamente comentábamos, que desde que el mundo se dio cuenta de la verdadera crisis humanitaria que vive Venezuela, aquí en Panamá el sentir de los hermanos panameños ya es cada vez más de apoyo y de solidaridad precisamente con lo que estamos viviendo. Estos episodios cada vez son menores, afortunadamente la hermandad entre venezolanos y niños crece y precisamente por unirse por lo que es la defensa de los derechos humanos, por unirse por lo que es la crisis humanitaria. Así que hoy en día más bien lo que recibimos es apoyo y en ese apoyo precisamente tenemos lo que es el decreto que aprobaron para poder validar los pasaportes vencidos en Panamá y estamos trabajando también de la mano con las autoridades de migración y vemos un claro apoyo a poder ayudar a todos los venezolanos dentro de Panamá para que precisamente puedan seguir ayudando a sus familiares en Venezuela. Embajadora, con esto cerramos y le agradezco mucho el tiempo de habernos atendido. No, muchísimas gracias a ustedes, desde aquí desde Panamá todo el apoyo y apoyando a los venezolanos y seguiremos creciendo y estamos por este cese de usurpación para pronto tener nuestro gobierno de transición y este gobierno panameño estará convencido y ayudándonos a rescatar nuestra libertad pronto. Amén, que así sea. Muchas gracias, embajadora. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y continuamos con la última parte del programa, un análisis interesante, no se lo pierda, terminamos de descifrar el último código.